mira ya vamos a ir a hacer esta ruta que es muy fina es bien fina y nada vamos a eso déjame acomodarlos por acá para que no se vaya a caer nadie lo vamos a ver en primera persona ajustamos la bicicleta es una ruta extrema no mentira no es tan extrema pero es bien fina y bajamos tenemos todo ajustado y es hacia allá hacia donde está esa puertica y mira vale suscríbanse al canal de youtube son vídeos así parecidos a esto pero con un poco más de producción aquí empezamos un poco menos un poco menos Gracias por ver el video.